Yo dije neurosis en el beat y en el scratch Me siento como un perro mojado, esquelético a un palmo de morder al amo La mano queda de comer, a veces miente, cerveza fría pone el corazón caliente, mi mente hace que tiemble El brazo de la justicia es aparentemente convincente, he yo, hasta que llega mi gente Taramundio, piro, blog, brevete pa' bajar las barras, metes y buscas macarras LK familia respetado por sus barras, me escuchan los rappers, no las guarras Niñatos, moja, bragas van detrás chequeando mis pisadas Cuidado con tachar mi sombra, el que me respeta dice sierra y el que no pues ni me nombra Si golpeas contra, si hablas de más bota en la boca, en vez de rayar tanto coge y págame la copa Te crees el plota, llegaste tarde a clase y no te coscas Se distraes con moscas, más de uno que se le ha girado la rosca Se creen molestar, están por estar, están pa' molestar El yo, mi familia quiere entrar El yo, mi familia quiere entrar LK familia respetado por sus barras, hasta que llega mi gente Me escuchan los rappers, no las guarras Hasta que llega mi gente LK familia respetado por sus barras, me escuchan los rappers, no las guarras Quieren tirar por tierra con todo lo conseguido Hundirnos en el barro, crucificarnos como a Cristo Se mienten a ellos mismos, critican al resto Descatalogados por su propio gremio Solo son turistas que están de visita He visto muchos así, no se necesitan Se creen en los de Harlem y no han salido De su fucking ciudad, en su puta vida Como De Niro en Taxi Driver Vuestro merecido está el caerlo, no tú en el aire El odio es mutuo, no lo escondo compadre Espero que llegue tu hora más pronto que tarde Se olvidan de que esto es un pueblo Que todo se sabe, aunque lo nieguen o intenten esconderlo A la cara no sabe reconocerlo Muestran falso respeto, pero aquí todos nos conocemos Estoy cansado de esos Que le tiran a mis panas y no hacen nada por esto Que bandos y grafiteros Sin haber pintado ni un muro Ni saber coger el mic primero Diciendo una, haciendo otra Malditos fakes, eso es lo que son Nacidos de la espuma como Afrodita Todo mentira, todo mentira Y eso me excita Y eso me implica Como De Niro en Taxi Driver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!